Estas pirámides tienen un riesgo, tienen que estar bien concentrados los muchachos para no desbaratar la pirámide antes de tiempo. Los que son más hábiles son los que llegan hasta la cima de la pirámide. Vean ustedes los grados de dificultad que tienen estas pirámides que nos presentan los muchachos. Fuente el aplauso para ellos. Se han agrupado en cuatro equipos para que cada equipo realice la pirámide que le corresponde. Pónganse de acuerdo. Regresan a sus filas, preparan otra pirámide. Vean ustedes. Parece ser que esto va a ser más grande. Vean la manera como se van organizando. Ya cada quien sabe cuál es su lugar. ¿Quién es el primero que va a pasar por ese puente? Eso. Cuidado, cuidado. Eso. Eso. Muy bien. ¿Quién sigue? Pepito. Ahí va Pepito. ¿Quién va atrás? Pedrito. Cuidado, Pedrito. ¿Quién va atrás? ¿Quién le sigue? Ramoncito. Ahí va para arriba. Llegó Lupita. Está algo pesadita. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién sigue? Hasta ahí. Bien. Pero vamos a dar un aplauso a todos ellos. ¿Quieren otra? Ahí va. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va.